De que presumen cuando pasan a mi lado Van muy altivos, dos felices con tu pecado Y ella contenta porque cree que me ha quitado Aquel cariño eslabón de mi pasado Si fueran gente como todos con vergüenza No se atrevieran a cruzar por mi presencia Pero para eso se requiere inteligencia Y eso jamás ni ella ni tú podrán tener La besarás con tus labios manchados Te colmará con sus torpes caricias Y recordando nuestro ayer Vas a enseñarle cómo hacer Las dulces cosas que una noche te enseñé Te estrechará de placer satisfecha Y sentirá vanidad en su pecho Y pensará que sufriré Pero es tan tonta como tú Porque presumen de un amor que yo tiré La besarás con tus labios manchados Te colmará con sus torpes caricias Y recordando nuestro ayer Y recordando nuestro ayer Vas a enseñarle cómo hacer Las dulces cosas que una noche te enseñé Te estrechará de placer satisfecha Y sentirá vanidad en su pecho Y pensará que sufriré Pero es tan bruta como tú Porque presumen de un amor que yo tiré No, 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 no Gracias por ver el video